He estado a punto de hablar y gritar que te quiero Tú me pediste callar nuestro amor por algún tiempo De que la gente nos puede mirar son tus pretextos Y que tu padre se vaya a enterar, tienes miedo Algo tenemos que hacer, ya no soporto el silencio Tenemos que hablar con él, porque andarnos escondiendo Tienes miedo De que la gente nos puede mirar son tus pretextos Y que tu padre se vaya a enterar, tienes miedo Algo tenemos que hacer, ya no soporto el silencio Tenemos que hablar con él, porque andarnos escondiendo